Todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya no... Uy, yo todo lo quemo, yo todo lo rompo, si algún fulano te apaga los ojos, wow. Nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. ¿Qué onda, amigas? Yo soy James, hoy, domingo 8 de marzo, Día de la Mujer, debería ser un día de festejo y de felicidad para todas ustedes, pero resulta que, pues, en la situación en la que estamos viviendo aquí en México, pues esto es un poco imposible, de hecho, hoy se está llevando a cabo una marcha, este, que acabo de ver unas imágenes y está impresionante. Bueno, el día de hoy quiero comentar lo que pasó ayer en el concierto gratuito que se dio en la Ciudad de México, llamado Tiempo de Mujeres, fue un festival que se dio a cabo el día de ayer, toda la tarde estuvieron mujeres, Ana Tiyux, Mon Laferte, y entre otras, ¿no? En el concierto de Mon Laferte, después de la segunda canción, invita a sus amigas, las que ella llama El Palomar, y pasa algo muy, pues, muy emotivo, ¿no? Que yo lo venía viendo en vivo y de verdad me, me, me conmovió bastante, ¿no? Es algo dedicado a las mujeres y quiero que lo vayamos a ver juntos para que veamos precisamente qué fue lo que sucedió. Entonces, pues, empecemos de una vez porque esto dura un poquito. Vamos a ver. Un montón de mujeres, son como 30, creo, o más. Compañeras que quiero, que admiro, que respeto, quiero que reciban un fuerte aplauso al coro del Palomar. El coro del Palomar les llama, son un buen de mujeres, yo creo que son como 40 mujeres artistas, este, entre cantantes o compositoras, artistas plásticas y actrices, me parece, hay de todo ahí, de todo. Y cuando se me creció este espacio en el Zócalo, pensé que es tan difícil que tengamos espacio las mujeres en los escenarios, entonces, le dije, voy a invitar a todas mis compañeras y le voy a pedir a una de mis compañeras, a quien admiro mucho. A todas estas mujeres creo que ya las había invitado al concierto pasado que fue en el Palacio de los Deportes, entonces, este, pensé que iba a ser el mismo show, yo estuve ahí en el Palacio de los Deportes y cantaron, por ejemplo, una canción que se llama Cucurrucucú, este, que es una canción muy antigua, mexicana, y le salió muy bonita, pensé que iba a ser lo mismo, pero dio un giro bastante bonito. Aquí invita a esta mujer, también cantante-compositora. Está diciendo que le mandó un WhatsApp diciendo que confusieron la canción para el Zócalo en un solo día y en horas se la tuvo lista. ¡Wow! Mis respetos, ¿eh? Entonces... Una gran canción. Preséntela a usted, mi amor. Primero quiero decir algo muy especial, quiero que le demos un aplauso a Mon Laferte por esta oportunidad tendremos. Que nos hagan esta noche, nos hagan... Está padre, ¿eh? O sea, vean cuánta gente está padre que le dé el espacio a tantas mujeres. ¡Wow! Pues es un contraste muy, muy padre. Va dedicada para todas las mujeres de nuestro país y de Latinoamérica. Se llama Canción Sin Miedo y es un arreglo también vocal de Pascur. Pascur, arreglo vocal. ¡Wow, eh! De verdad, qué buena canción. Problema técnico. Pascur, saluda Pascur. Ella es la que hizo el arreglo vocal de la canción. En unas horas, ¿eh? Recuerden que esto fue en unas horas. Espérenme tantito. Escuchen las mujeres como están gritando. Y ahí vemos que unas compañeras hicieron un bordado. Hicieron un bordado. Con una frase de la canción. Canción Vivir Sin Miedo. Nos sembraron miedo y nos crecieron alas. Nos sembraron miedo y nos crecieron alas. ¡Muchas gracias, México! Lo que no me explico es cómo si hicieron la canción apenas y ya tienen un bordado en el público. ¡Wow! Eso está bastante bueno, ¿eh? Que a veces la gente lo saca de redes sociales y así. Y se inventa este tipo de cosas y está muy padre. Aquí va empezando la canción ya. Ese coro, todas esas mujeres y esa voz de mujeres, escucharlo en vivo es bastante impresionante, ¿eh? Yo, el día que los escuché en el Palacio de los Deportes, me impresionó cómo cantaron todas a capela. No hizo falta más que la guitarra de la mujer que está ahí del lado, la del sombrero. Y, ¡wow! Se escucha impresionante. Escucha. Me encanta el estilo que tiene esta chica. Que nomás no sé cómo se llama, no me acuerdo. Ahí está la frase, ¿no? Cada minuto, cada semana, nos roban, amigas, nos matan, hermanas, destrozan sus cuerpos, nos desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. ¡Ey! Un mensaje clarísimo. ¡Wow! Escuchan ese coro. Por las peleas no sonoras, por las humandantas luchando por Chepa, por todas las madres usando el Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos ir a... A ver, espérense, 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 es que la letra es una... La letra es una protesta clarísima, clarísima. O sea, esto no... No tiene metáfora, no tiene nada... Pues sí, o sea, no es una metáfora, no tiene figuras literarias para ocultar el mensaje, sino que va directo, va claro. Señor presidente, incluso lo mencionan. ¡Uf! Es impresionante, ¿eh? Vamos a seguir escuchando, y es que no puedo comentar mucho porque la letra por sí sola tiene bastante jugo, entonces quiero escucharla bien. Con fuerza, el feminicida... Me encanta el coro, le da una... Una fuerza brutal. Todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un diagón fulano te apaga los ojos, ya nada... ¡Uy! Yo todo lo quemo, yo todo lo rompo, si algún fulano te apaga los ojos, ¡guau! Nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas, soy Claudia, soy Estérico y soy Teresa, soy niña y la verdad, soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que llora por sus muertes, y soy esta que te hará pagar las cuentas. No, de verdad, que no. ¡Puña, puña, puña, puña! Por todas las formas, la muerte forma, por todas las gorras peleando el sonora, por las tomadas, luchando, 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 por todas las madres, un sueño en picada, cantamos sin miedo, pedimos justicia, te gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida, de verdad es un, uy, perdón, de verdad es una, es una escena muy padre, la que se ve aquí, en esta escena, bueno, en estas escenas, que vemos a tantas mujeres arriba de un escenario, que a lo mejor son decenas, ¿no? No sé, que pueden ser cuantas, 30, 40 mujeres en un escenario, cantando esto tan fuerte a una sola voz, y a la vez dándole voz a todas esas mujeres que están del otro lado, que son miles o millones que están sufriendo estas situaciones, la verdad, este, te, digo, yo no soy mujer y aún así me siento bastante identificado con todo lo que está diciendo esto, ¿no? Bueno, es muy, muy cruda esta canción. Que caiga con fuerza el feminicida. El grito de las mujeres, o sea, esto es impresionante, la verdad. El grito de las mujeres, o sea, esto es impresionante, la verdad. El grito de las mujeres, o sea, esto es impresionante, la verdad, es una frase de la verdad. de la agua wow que hermosa la chica atrás está llorando y es que no me imagino la emoción que se debe sentir allá arriba todas ellas cantando esto al unísono Y viendo miles de mujeres frente a ellas Antes que esto, creo que en las pantallas en estos momentos de todo esto Están pasando fotos de mujeres desaparecidas Y que se pide justicia por ellas Por eso en la canción decía que no las olviden Que no olviden sus nombres ni sus caras Vamos a seguir viendo Siempre se pide un minuto de silencio Y yo hoy quiero pedir, no un minuto El tiempo que queramos Para no estar en silencio Vamos a gritar porque ya hemos estado mucho tiempo en silencio Y quiero que gritemos por todas nuestras hermanas asesinadas Por todas nuestras hermanas desaparecidas Por todas nuestras compañeras violentadas Vamos a gritar fuerte para que nos escuche el Presidente Y nos escuchen en todo el mundo Por todas nuestras compañeras Vamos a gritar fuerte Todas Que nos escuche el mundo Y una más 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 Yo no quiero cóst BYNDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTINNNNNN awful Igual que todo este tiempo no tiene desperdicio, esto es increíble. ¡Ni una más! 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 Hoy la prioridad debería ser buscar a nuestras desaparecidas y encontrar justicia por nuestras mujeres asesinadas. La prioridad es que no hubiera desaparecidas, ¿no? Yo creo. No son números, son mujeres que tienen familia, estos son sus rostros. Claro. Y le exigimos, por favor, presidente. Tercera vez, presidente. No olvides sus nombres. México, no olvides sus nombres. Muchas gracias. Un aplauso para vivir Quintana. Hay fotos de mejores desaparecidos entre el público, ¿no? Esto ya es una protesta constante. Ya no es de un día de una marcha, sino de todos los días. Esta protesta ya es de todos los días. Pues Mon Laferte es una abierta feminista, ¿no? Todo pública. Públicamente lo ha dicho y lo externa en cada que puede. Y de verdad que está impresionante que haya hecho esto. A mí me encantó. Pues aquí termina esta escena, pero a mí me impresionó bastante. Y más el día de hoy, que es Día de la Mujer. Creo que deberíamos tener en cuenta este tipo de cosas, este tipo de acciones que se están haciendo ya de las personas que están hartas o que estamos hartas de toda la violencia que está sucediendo en México y en el mundo en general. Y creo que es buena este tipo de cosas, el atacar la violencia con el arte es muy, muy bonito. Y pues nada, o sea, otra vez felicidades Mon Laferte por hacer esto. Gracias por hacerlo. Y pues espero que cada vez más sean los artistas que se atreven a alzar la voz de esta manera. Pues sin más, me despido. La verdad estoy muy emocionado. No pude decir mucho porque es que ¿qué le puedes agregar a todo esto? Es simplemente basta con verlo para que para que sientas esa emoción. Entonces, pues nada, si te gustó este video, compártelo, dale like, comenta y pues nada. Muchísimas gracias. Bye. Bye.